Nomás vinieron como 15, 20 policías que tienen humor y que ya, y que empezaron a quitar cosas, que nadie se puede ir, que no podía ser arregladas yo. Realmente los derechos de una persona cuando es detenido por inmigración son muy similares a cuando son detenidos por la policía local. La única diferencia es que varios estados, Georgia siendo incluido, tienen una ley donde una persona tiene un deber, o sea, legal, de que tienen que presentar una identificación, siempre y cuando sea un oficial entonces del estado que le está pidiendo eso. Ahora, siendo un oficial de inmigración realmente uno no tiene por qué presentarle ningún tipo de identificación, también entonces entran las mismas reglas de detención. Usted le puede preguntar al oficial, yo estoy bajo arresto o me puedo ir. Si ellos le dicen que entonces está bajo arresto, entonces simplemente se queda callado, no tiene por qué estar presentándose evidente evidencia que lo vaya a incriminar o básicamente dice en mi país lo vaya a chotear, de que entonces usted no tiene documentación propia. Realmente está en su bienestar, sobre todo si su situación migratoria no está en orden, de que usted permanezca en silencio y no presente ningún documento. ¿Por qué los buscan ellos? O sea, hay gente mala afuera y no se preocupan por esas personas. Como habían otras agencias envueltas, hay que ver realmente cuáles eran las órdenes que tenían entonces esas otras agencias donde posiblemente podían entonces abarcar una orden un poco más grande y pues podían haber incluido entonces los derechos de poder investigar a las personas. Pero asumiendo entonces, vamos a suponer que hubiese sido únicamente inmigración, que entonces entra a un lugar privado así a pedir entonces identificación, realmente no lo pueden hacer así porque sí, ellos tienen que tener una orden para poder entrar a un lugar privado y si no tienen esa orden y el dueño del negocio le dice que se tiene que apartar, se tienen que apartar a menos que tengan una orden estatal o una orden de un juez federal. Ayer pues obviamente fue una situación inusual porque había cooperación de tantas agencias federales donde probablemente sí tenían entonces órdenes para abarcar entonces estos establecimientos. Pero en el momento que ellos empezaron a preguntarle a cada persona entonces acerca de su estatus migratorio, eso no está dentro de la abarcación entonces de entrar. Cada persona realmente pudo haber dicho pues yo me voy a ir a menos que me vayan a arrestar y entonces está dentro de la prórroga del oficial si quiere entonces detener a esta persona para investigar mayor si entonces sí está aquí legalmente o no o si entonces simplemente los va a dejar ir y ya. Y me dieron la opción de irme y yo estaba tratando de decirles a todos vénganse conmigo y ellos se enojaron, no, 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 si te vas a ir vete y yo tratando de decirles vénganse conmigo y no, supuestamente que se pueden ir a la hora que quieren y ahorita que le estaba diciendo a mi compañera vente, vente y estaba diciendo que no, que no puede, ¿por qué no puede? Si supuestamente que sí se puede ir a la hora que quieren, no están arrestados ni nada, ¿por qué no pueden salir? Inclusive eso va en contra de la recomendación que no venta una haría si el estatus migratorio de la persona no está en orden. Realmente muchas personas piensan que es mejor cooperar muchísimo con ellos y decirles todo lo que necesitan pero se están echando la soga al cuello en el momento que hacen eso. Porque día con día luchamos para trabajar, ganarlos el sustento para la familia y pues no es justo que vayan a buscar los que, de verdad, los malos, los que de verdad merecen en esta situación que los encuentren. Normalmente el protocolo de inmigración tiende a ser que cuando la prensa está envuelta ellos como que no quieren entonces esa publicidad negativa. Eso fue para mí muy extraño realmente que ellos se hayan puesto con ese nivel de agresividad específicamente cuando están lidiando con la prensa. El protocolo general siempre ha sido, esto ha sido desde antes de que la administración no entrara, es que a ellos no les gusta realmente verse de una forma negativa ante la prensa. Pues lamentablemente las políticas han cambiado y pues eso puede ser parte de la razón por la cual lo hicieron. Pero los derechos son los mismos, ustedes como prensa pues pueden estar cubriendo ese tipo de eventos y también tienen los mismos derechos de que ustedes se puedan rehusar a presentar identificación porque nada más estaban preguntándoles específicamente acerca de su estatus migratorio, nada acerca de identificarse como persona. Si ya le habían demostrado que era una persona de la prensa, eso hubiese sido más que suficiente para que entonces se mantuvieran tranquilos y siguieran entonces su negocio. Si una persona realmente sabe que no está en regla con su estatus migratorio, no le dé toda la evidencia de inmigración, no se eche la soga al cuello, reúcese a hablar, manténgase en silencio, pida que quiera hablar con su abogado, si no tiene un abogado ellos por ley le tienen que proveer una lista de abogados por bono, también entonces no le presenta identificación. Muchas veces la gente piensa que con presentar su pasaporte pues ya sea suficiente para que ellos lo den. No, eso le está dando a ellos las armas para poder entonces decir, ok, si usted no es ciudadano o residente de los Estados Unidos. Entonces es mejor simplemente quedarse callado, no presentar documentos, a menos que sea entonces un oficial del Estado que por ley uno tiene que entonces presentarle una identificación para demostrar exactamente quién es como persona, no necesariamente su estatus migratorio. Ahora, esto va lo mismo para ambos, tanto inmigración como los oficiales estatales, usted no tiene por qué contestar preguntas acerca de su estatus migratorio, más si es un oficial del estatal porque ellos no tienen nada que ver con eso. O sea, que manténgase callado, no presente ningún tipo de evidencia que lo vaya a autoincriminar y obviamente si tiene un abogado, busque entonces que, o sea, se los dice a ellos que usted está representado y que necesita hablar con su abogado. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.